4-9, elite 1 nivel 50, como pueden observar pues todos los enemigos son más débiles al físico que al de artes, así que nos vamos a traer dos tiradores, tiradores con multihit o con ataque y potención en su habilidad, da un poco de igual. Nos vamos a traer dos tanques, un vanguard cualquiera, un healer de AOE sí o sí, mi recomendación es que ya empiecen a tener uno y obviamente el mejor healer inicial de AOE pues es perfumer, pero si ya tienen apilopsis pues vayan directamente por ella y ya está. Y en cuanto al resto de slots pues les recomiendo traerse cuatro operadores que nos sirvan un poquito de fast replay y demás, porque hay que baitear a unos cuantos magos para que no nos la líen y ya está, no es más. Bien, nada más empezar vamos a poner nuestro vanguard viendo hacia la derecha, estas casillas lo que hacen es meter daño de fuego a los operadores que están encima, aunque bueno, daño de fuego es lo mismo que decir que daño de arte si no recuerdo mal. Y en cuanto tengamos el DP ponemos a nuestro tanque, que mi recomendación es que sea el tanque normal, en caso de que nos hayan traído dos tanques de healing. Y ahora lo que tenemos que hacer es esperar a la habilidad de este vanguard, porque la siguiente vez que pues la casilla se incendie se va a morir, ¿no? Entonces lo retiramos para recuperar un poquito de DP, ponemos al killer de AOE viendo hacia la derecha, ponemos a nuestro mejor tirador viendo hacia la derecha. Y tiene que ser el mejor sí o sí de ser posible si mete multi-heat o si es uno de AOE muchísimo mejor, porque hay que matar unas cuantas arañas en esta zona de la derecha. En fin, ponemos a nuestro segundo tirador viendo hacia arriba. Y ahora ponemos a ese tanque de healing de últimas. De ser posible, pues si es una Bumi muchísimo mejor, pero bueno, no pasa nada. Bien, en cuanto el número de muertes llegue al 30 y estos dos de acá a la izquierda hayan pasado, ponemos un fast redeploy de acá y otro acá. Lo que va a pasar es que ahora van a salir los magos, le van a tirar la habilidad a los dos y los retiramos. Ups, perdón, acá. Vamos a activar la skill del killer de AOE y ahora tenemos que usar a ese fast redeploy para tanquear a ese caster un momentito. Por eso es que es muy importante ir tirando de esto. Vamos a tirar la skill acá del caster, vamos a poner acá el fast redeploy para que le dé tiempo. Y retiramos en cuanto se vaya a morir. Ahí, vale, perfecto. Bien, ahora como ven salieron tres arañas. Se ven como dos, pero son tres, es baiteo. Entonces, lo que vamos a hacer es simple. Y ojito porque hay que tener mucho cuidado acá. Si la cagamos prácticamente vamos a perder el mapa. Vamos a poner a nuestro vanguard en esta casilla de acá. Como ven, se ha salido la otra araña. Vamos a esperar a que se muera la otra araña también. Y vamos a poner a un fast redeploy acá y a otro acá rápidamente. ¿Por qué? Porque ya van a salir los dos casters. Bien, una vez baiteadas las dos skills, el mapa está hecho. Este es el truquito del mapa. Vamos a habilitar la skill del killer de AOE para que, bueno, no nos maten a nadie. Vamos a ayudar a estos con un cuanto de daño acá. Y ya estaría. Mapita facilito y sencillito, gente. ¡Suscríbete al canal!